Yes, I'm in the club, DJ, soy Quarry Clayton, junto al temperamento, demostrando que somos impredecibles, pa' ser trago. ¿Dónde está la mami para el DJ? ¿Dónde está la mami para el DJ? I know you like, just wanna play, vamos a hacerlo three-way. ¿Dónde está la mami para el DJ? ¿Dónde está la mami para el DJ? I know you like, just wanna play, vamos a hacerlo three-way. Y dice, dale otro trazo, que estoy celebrando, dale otro trazo, que ella quiere más, más, más. Dale otro trazo, que estoy celebrando, dale otro trazo, que ella quiere más, más, más. Let's go, date un trago, oye, que yo pago, hoy celebro, ando, con el adelanto, date un palo de ron, que la boca te huela al licor, si me ve yo en la esquina, pero siempre controlando. Giri de dentro, una botella, un mujerón, tú me ves como si no me rindo, que tu tiempo pasó. Giri de dentro, no es que nada, no es que no, quítate la correa, we're sin tu don, que esta noche, tú y yo, vamos a hacerlo con todos. ¿Dónde está la mami para el DJ? ¿Dónde está la mami para el DJ? I know you like, just wanna play, vamos a hacerlo three-way. ¿Dónde está la mami para el DJ? ¿Dónde está la mami para el DJ? I know you like, just wanna play, vamos a hacerlo three-way. Y dice, quítale otro brazo, que estoy celebrando, quítale otro brazo, que ella quiere más, más, más. Quítale otro brazo, que estoy celebrando, quítale otro brazo, que ella quiere más, más, más. ¿Cuántos seremos? ¿Con cuánto lo hacemos? Te cuento que cuando metemos, nosotros somos primeros, por poco ligero, con toro con hielo, con hielo, con hielo. Si quieres banana, si tienes la gana, pues sí, pero sí, con cinco de mis panas, seguimos en el party con Wari, VIP con tempera. Tarde o temprano, mami, tú te sueltas, comparte trato, el mundo da vuelta. Tarde o temprano, mami, tú te sueltas, comparte trato, el mundo da vuelta. A vuelta, 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 a el mundo da vuelta. ¿Dónde está la mami para el DJ? ¿Dónde está la mami para el DJ? I know you like, just wanna play, vamos a hacerlo three-way. ¿Dónde está la mami para el DJ? ¿Dónde está la mami para el DJ? I know you like, just wanna play, vamos a hacerlo three-way. Y dice, dale otro trato, te estoy celebrando. Dale otro trato, que ella quiere más, más, más. Dale otro trato, te estoy celebrando. Dale otro trato, que ella quiere más, más, más. Mami, ma, 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 Gracias por ver el video.